Como de cumple comparsa, la cosa está muy cortita Pa' que sea maravilloso, vamos a pegar una pa' bolita Mi vecina es tela de cotilla A todo está pendiente, yo creo que vive en la macedilla Todo el tiempo está poniendo la oreja Y se escucha un ruido por el David que pone su queja Yo cuento hasta diez respiro, nunca me altero y me relajo Y muy educadamente con una nota le digo ¡Vaya su targa! ¡Corten, corten, corten! ¡Vamos a rebobinar! El otro día estando yo en mi cuarto Llegó mi novia, se me puso en lo alto Después de un rato los dos en silencio casi acabando Cuando creían que ya por fin no estaba cuchando ¡Ay, me grita, si ahora te vas a fumar cigarrito, tengo tabaco de contrabando! No me cuento más películas que he perdido hasta la razón Que no, que ya llevo 15 compasas dándote niña todo mi amor Que no, tú me tallas de peliculero Yo por ti me salgo del guión Porque sabe que contigo no interpreto que cuando llega febrero Porque yo canto en realidad y me muero de corazón ¡Ay, de corazón, ay, de corazón! ¡Ay, de corazón, ay, de corazón, ay, de corazón, ay, de corazón, ay! ¡Y tocamen! La otra noche trasteando los canades La otra noche trasteando los canades La otra noche trasteando los canades Y con Inés Jiménez y sus historias paranormales El programa iba sobre las manchas Esas que hay en verme que se ven cara por toda la casa Por lo visto a los espectros hay quien le pide amor y trabajo Y digo yo que por qué mejor no le piden que coja y se vayan para el carro ¡Corte, corte, corte! ¡Vamos a rebobinar! Pitando el cuarto en casa me encontraba Y en las paredes más bien salió una cara Llamé al programa para contarlo y saber qué opina Y cuando viene Inés Jiménez y la examina Concluyó que no había duda en que todas las marcas son de la cara de mi vecina No me cueste más películas que he perdido hasta la razón Que no, que ya llevo quince compasas dándote mil y a todo mi amor Que no, tú me estás echado de peliculero Yo por ti me salgo del guión Porque sabes que contigo no interpreto que cuando llegas febrero Por ti no cantaré a que me muero de corazón ¡Ay de corazón, ay de corazón!